El presidente regional Emiliano García Page retomó este jueves su agenda en el Palacio de Fuensalida con una reunión de trabajo con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con el objetivo de planificar el desarrollo en Castilla-La Mancha de diversas iniciativas cuyas competencias atañen a dicho Departamento del Gobierno Nacional. De esta manera, García Page retomó su actividad tras dar negativo en la prueba PCR de coronavirus después de que este miércoles tuviera que interrumpir su agenda tras detectarse un caso positivo en la familia de uno de sus colaboradores. Así, la localidad de Alcázar de San Juan acogerá un centro de competencias digitales de Renfe. Lo va a implantar Renfe y será el primero que se pondrá en funcionamiento en Castilla-La Mancha. El acuerdo para su desarrollo lo presentó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, junto al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Page estimó en 40 los empleos que producirá y se congratuló de este desarrollo en el corazón ferroviario que es Alcázar. Además, abordaron distintas inversiones reivindicadas por la comunidad autónoma y de competencia ministerial, como el desarrollo de la alta velocidad para conectar Madrid con Talavera de la Reina, cerrar el tramo de la A40 entre Toledo y Aucaña, la variante de Puerto Llano o la transformación del edificio de Correos de la capital toledana en el Museo Postal. En rueda de prensa conjunta, primero fue Avalós quien apuntó avances en las obras de la red ferroviaria convencional que avanzan a buen ritmo, mejoras en el tramo del ferrocarril entre Ciudad Real y Badajoz, que ya mejoró tiempos en 15 minutos, o la recuperación de más frecuencias de alta velocidad entre Ciudad Real y Puerto Llano, el llamado tren de los estudiantes. Doy por hecho que la Comunidad de Madrid cumplirá con la normativa. Otra cosa distinta es que ejerza la capacidad de recurrir o no. Yo personalmente pienso que sería mucho mejor aplicarse a las medidas que pelearse con ellas, lo digo sinceramente, pero no puedo pensar, no me cabe en la cabeza, que no se aplique una normativa clara y legal, que además está no solo muy amparada y muy apoyada, sino que sinceramente tiene ya los antecedentes de muchos meses de discusión. Sobre todo esto no crean que se ha improvisado nada, que hay muchas cosas habladas, ¿no? Es decir, no sé, no creo que la Comunidad de Madrid se pueda plantear desacatos, que en su caso extremo llegaron a hacer gente como Torra, mire dónde ha acabado. No creo, hay que cumplir con las leyes. Yo reivindico la política sanitaria que tiene el Gobierno de España y que tenemos nosotros. Porque sí, sí, los médicos y las batas son las mismas, iguales en todos los sistemas de salud y las jeringuillas. Y el antígeno que estamos utilizando es el mismo aquí que en Castilla y León, sí. Pero hay políticas sanitarias que consisten en abrir hospitales y políticas sanitarias que consisten en cerrarlos. Punto. Y lo mismo quiero decir respecto del cemento. Yo he sido alcalde, uno de los anuncios, como el Museo Nacional Postal para Toledo, en la antigua sede que nos planteaba el ministro, pues como comprender, me llena de orgullo en la ciudad. Pero yo que he sido alcalde sé perfectamente, sé perfectamente que es mentira eso que dice la gente. Bueno, esto de las rotondas, las carreteras, las autovías, las viviendas, las hacen, da igual, un Gobierno de un tipo o de otro. Es mentira, ¿eh? No se equivoquen. Detrás del cemento también hay ideologías, ¿eh? Ideas, planteamientos y principios políticos. Alcázar de San Juan es puro corazón ferroviario, como es, efectivamente, un corazón de, diría, de la península. Y lo cierto y verdad es que es una alegría muy grata que te agradezco, en primer lugar, querido ministro. Más de 40 empleos que van a estar relacionados directamente, ni más ni menos, no solo con un nuevo servicio, una nueva instalación, no solo con una nueva prestación del Estado en la comunidad autónoma y, concretamente, en Alcázar, sino, además, con un pie puesto en el futuro, porque es importante tener todo tipo de industria y todo tipo de servicios, pero yo, si tengo que elegir, prefiero las que sé que van a durar, las que están apostando por el futuro, ¿no? Y, además, en este caso, relacionadas muy claramente con el nudo gordiano, nunca mejor dicho, y con el corazón ferroviario que ha tenido y ha supuesto siempre Alcázar. Gracias.